Amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar acerca del cerebro plástico. Plástico. Plástico nos suena como a flexible, moldeable, maleable, como si fuera de plastilina. Una idea extraña, nueva y muy peraz de la ciencia. Los genios tienen una gran capacidad plástica. Gracias por estar conmigo en este espacio. Los genios tienen enormes habilidades y destrezas. Sabemos que su coeficiente de inteligencia es muy elevado. Pero, ¿los genios nacen o se hacen? Si los genios nacen, estamos condenados a que solamente una pequeña parte de la humanidad esté formada por genios. En cambio, si pensamos que los genios se hacen, tú, yo y todos podríamos ser genios. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dicen los neurocientíficos? El centro del cerebro en San Diego, California. Los grandes centros de investigación sobre la mente como la Universidad de Columbia en Nueva York o la Sorbona en Francia o la Universidad de Oxford o Cambridge en la Gran Bretaña. ¿Qué dicen realmente los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos que son una autoridad mundial en este sentido? ¿Existe la memoria genial y fotográfica, esa que nos permite acordarnos absolutamente de todo cuanto hemos visto? Bien, la ciencia se pone de acuerdo y se arroja nueva luz sobre el tema. Parece ser, y sin lugar a dudas, que la respuesta correcta es... Todos podemos ser genios. Efectivamente, los cerebros son plásticos. Pero, ¿en qué consiste su plasticidad? A mis espaldas pueden ver una imagen del cerebro. Dice el hipocampo. Y lo sitúa exactamente en lo más profundo de nuestro cerebro. El cerebro pesa un kilo trescientos sesenta gramos. Y tiene alrededor de mil trescientos centímetros cúbicos de tejido. Es un órgano espectacular. A lo largo de los últimos millones de años ha venido expandiéndose y creciendo. Más y más. Cada vez más. Y seguirá creciendo. Y con ello, la inteligencia humana también. Por eso decimos que el cerebro es plástico. Se está expandiendo. Antes se pensaba que en una psicología ortodoxia de los años noventas del siglo veinte, se pensaba que la inteligencia se podía desarrollar hasta la adolescencia. Pero después de la adolescencia, esta ya no crecía. Esta idea, hoy, sabemos que es errónea. Tú te puedes convertir en genio en cualquier edad. El cerebro no envejece. Es el único órgano eterno. Las neuronas, a diferencia de otras células, tampoco envejecen. Podrían ser casi inmortales si las colocáramos en una caja de Petri y en un medio nutritivo. Sí, nuestras neuronas tienen esa capacidad. Son algo completamente extraño, diferente, distinto. No se parece a nada. Son células altamente especializadas. Y en el hipocampo, que es el órgano de la memoria conceptual, en los cerebros humanos, hay cuarenta millones de neuronas alineadas, responsables de la memoria. Estas cuarenta millones de neuronas nos dan el poder mental de recordar. Recordar todos los hechos de nuestra vida. Hay memoria visual y memoria auditiva. Memoria kinestésica, aunque esa está en el cerebelo. Pero este órgano tan pequeño nos da la capacidad de crear la memoria y los recuerdos. En el hipocampo guardamos todos nuestros recuerdos de un día. Y cuando estamos durmiendo en la noche, el hipocampo sube algunos de estos recuerdos a nivel de la neocorteza. Las estructuras superiores del cerebro. ¿Quieren que les platique cómo es este procedimiento? Claro que lo haré con mucho gusto. Observen el cerebro desde afuera. De manera muy gráfica, podemos ver que aquí hay, fíjense bien, cien mil millones de neuronas. Cien mil millones de neuronas, la mayoría en la neocorteza. Una delgada capa de aproximadamente cinco milímetros. Dividida en cuatro áreas que llamamos lóbulos. El lóbulo frontal, que es el más grande. El lóbulo parietal, que se encuentra hacia atrás y encima, abajo de nuestro cráneo. El lóbulo temporal, que más bien lo encontramos atrás de los oídos. Y finalmente, arriba de la nuca, el pequeño lóbulo occipital. Tuvimos una falla técnica y tuvimos que interrumpir esta transmisión por algunos minutos. Y ahora continuamos en esta segunda parte de la transmisión. Decíamos que estos cuatro lóbulos están relacionados con el hipocampo. Los recuerdos son subidos a la neocorteza y ahí estructurados. Los genios, igual que el resto de los seres humanos, también tienen esta capacidad. pero ellos, a diferencia del resto de la gente, pueden guardar cien o mil o diez mil o cien mil veces mejor sus recuerdos. ¿Por qué? ¿Qué hace esta enorme diferencia? La respuesta la tienen ya los investigadores. El doctor Micho Kaku en este libro de divulgación científica titulado El futuro de nuestra mente nos lo explica y nos dice recientes investigaciones hechas en Inglaterra, es decir, en la Gran Bretaña, han puesto de manifiesto por qué los genios tienen esas habilidades y destrezas tan espectaculares. Esto se debe a la plasticidad de las neuronas. Antes se pensaba que después de la adolescencia la inteligencia había llegado a su límite más alto. Hoy, en cambio, sabemos que esto no es así. En el año 2011 tuvo lugar en Gran Bretaña una investigación secreta. Se analizaron los cerebros de los famosos taxistas de la ciudad de Londres que deben memorizar laboriosamente durante meses enteros 25,000 calles del vertiginoso laberinto que es la ciudad medieval de Londres. El duro examen hace la diferencia entre los que recibirán una licencia de conducción y los que serán eliminados. los aspirantes disponen hasta de cuatro años para pasar sus exámenes e inclusive pueden presentarlos por cuatro etapas una vez al año. Aún así, el examen es muy duro. Realmente, la ley establece que para obtener una licencia de taxista en Londres se tiene que tener prácticamente dentro del cerebro un mapa de la ciudad en donde todos los laberintos puedan ser fácilmente desentrañados por los profesionales que trabajan en esa actividad de taxista. Los científicos del University College de la Universidad de Londres trabajaron con doscientos quince aspirantes cuatro años consecutivos y encontraron enormes diferencias biológicas en el antes y el después. Como consecuencia de la larga y laboriosa tarea de prepararse para los exámenes, los aspirantes que habían puesto su mayor esfuerzo y habían puesto también sus cerebros al límite, habían alterado las características morfológicas y biológicas de sus hipocampos. Es decir, que después de cuatro años de investigación sobre los doscientos quince sujetos investigados, se pudo descubrir que los hipocampos tenían mayor volumen de materia gris tanto en el hipocampo posterior como en el anterior. Estas alteraciones en la materia gris eran en realidad cambios biológicos apreciables. La plasticidad neuronal de los hipocampos sujetos a constantes transformaciones provocadas por el aprendizaje habían creado respuestas biológicas nuevas y por lo tanto mucho mayor habilidad y capacidad de recordar así como razonar la información. Esto significa que realmente la biología se había alterado como una respuesta al aprendizaje y esto demostró que la plasticidad neuronal existe y que ésta puede dar a las mentes humanas características de genialidad. después de concluidos los exámenes de los 205 sujetos experimentales estos habían ampliado su capacidad de recordar por lo menos unas 1400 veces más que antes de haber presentado los exámenes lo que significa que sus capacidades eran geniales no habían nacido genios sino que se habían transformado en genios y esto es una evidencia de laboratorio de una de las más prestigiosas universidades en la Gran Bretaña por lo tanto cuando nosotros estudiamos y aprendemos hay una interacción entre la conducta empeñada en el hecho de aprender y estudiar y las respuestas neurológicas de varios órganos del cerebro incluido el hipocampo e incluida la neocorteza cerebral recientes investigaciones sobre hipocampos demostraron lo siguiente les pido que me acompañen observando la pantalla aquí vemos la imagen de las funciones cerebrales de la neocorteza en diferentes colores podemos apreciar diferentes especializaciones de la neocorteza aquí vemos por ejemplo las áreas de los lóbulos frontales y los lóbulos parietales y temporales y notamos que en estas regiones también hubo en el caso del estudio de la universidad de londres algunos cambios en la densidad de la neocorteza cerebral en las áreas de la memoria temporal que es precisamente donde se almacenan los recuerdos que el hipocampo sube a la neocorteza por lo tanto la plasticidad de las neuronas no incluyó únicamente a las neuronas del hipocampo sino que también incluyó a las neuronas neocorticales por lo tanto también sabemos que algunas otras áreas como el área de vernic y el área de broca que son áreas de aprendizaje también sufren alteraciones en cuanto a sus circuitos en cuanto al incremento de las neuronas productoras de materia gris por ejemplo un estudio de la universidad de Hannover señaló que después de una investigación en 242 jóvenes en el aprendizaje de idiomas cuando una persona estudia una lengua extranjera en ciertas áreas de la zona de vernic o zona de vernic también hay un incremento en la respuesta de las neuronas sobre el incremento de materia gris cuando aprendemos un idioma extranjero el cerebro se prepara incrementando este tipo de neuronas que nos permiten mayor interpretación e inteligencia o mayor capacidad de aprender estos estudios sólidos serios y asertivos nos muestran como la dinámica cerebral es evidentemente clara los genios no nacen los genios se hacen seguiré algunas cápsulas nuevas sobre este tema quiero recordarles que muy pronto daré mi curso sobre lectura veloz aprendizaje acelerado técnicas británicas y americanas de estudio desarrollo de la memoria desarrollo de las habilidades mentales desarrollo de las ocho inteligencias si tú quieres ser realmente un estudiante de diez o simplemente una persona que quiera conocer y explotar todas las infinitas capacidades de su cerebro toma este curso taller con el doctor Pepe Cruz te ofrezco el mejor taller que hay en la ciudad de México sobre el tema de aprender 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 a razonar las inteligencias múltiples los seis sistemas de memoria la lectura veloz el aprendizaje acelerado tú tienes la oportunidad de aprender y de llevar a tu cerebro al límite ampliando la plasticidad de tus neuronas pide informes y acompáñame ya que este próximo veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete estaré en Anaxágoras novecientos quince en el aula de Pepe Cruz iniciando un taller de aprendizaje acelerado lectura veloz y técnicas de neurodesarrollo por lo tanto es tu momento de inscribirte en este mes de septiembre tenemos un inus y un inicio el veintiuno el veintiuno de septiembre tendremos otros inicios en octubre dos mil diecisiete pero recuerda reserva tu lugar ahora ya que los espacios están limitados te recuerdo mis números telefónicos para que me llames cincuenta y seis diez cero cero sesenta y nueve y cincuenta y cinco veinte cero dos veinticuatro son los números telefónicos de la oficina del doctor Pepe Cruz y de Funeduca aquí estaremos esperando tu llamada crece aprende mejora sea un estudiante de diez o una persona que desarrolle todas sus habilidades mentales la memoria la inteligencia la lectura la atención el aprendizaje de idiomas serán fáciles rápidos y convenientes ven conmigo y transfórmate en la persona que siempre has querido ser gracias amigos por haberme acompañado en este programa en este espacio de volver a empezar dedicado en esta ocasión al cerebro plástico nuestras infinitas capacidades mentales para transformarnos en genios y seguiremos por supuesto con más cápsulas de este tema que a ti te importa y tanto te interesa amigos muchas gracias y les recuerdo que este es mi número telefónico y que puedes hablar de lunes a viernes de diez de la mañana a seis de la tarde repito de lunes a viernes de diez de la mañana a seis de la tarde comunícate a la oficina asegura tu lugar en el grupo y participa con nosotros y te recuerdo de nuestro evento magno de desarrollo humano que será en el mes de noviembre la conferencia de desarrollo humano que daré en el gran auditorio en paseo de la reforma y en plena zona rosa en paseo de la reforma ciento noventa y cinco tercer piso en el gran auditorio frente a reforma doscientos veintidós entre niza e insurgentes esta gran magna conferencia anual será el próximo dieciséis de noviembre dos mil diecisiete asegura tu lugar soy el doctor Pepe Cruz gracias por haber estado conmigo muy bonito día nos despedimos diciendo como siempre hemos dicho como decimos siempre y todos los días si puedo es fácil y lo vamos a lograr que esté muy bien un saludo y de noviembre de noviembre de noviembre